Bueno, se están castigando, veo, en este sector. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bueno, contame, ¿a qué hora llegaron? Como las tres y media pasadas, más o menos. Bueno, ¿y qué tal las niñas? ¿Todos los días acá o de vez en cuando? Hay que portarse bien primero, ¿no? Sí, pero venimos casi todos los días. Bueno, ¿cuál es el sector preferido? ¿Los toboganes, no? Sí, en aquella parte, diría. Bueno, y decime, ¿cómo fue este año para vos? Este año, bueno, dentro de todo no me puedo quejar. Tengo salud, mira, lo principal. Qué bueno que se valore eso, ¿no? Sí, sí, porque fue un año difícil para todos, pero no me puedo quejar. Tengo todo, digamos, así que no, no me puedo quejar. Qué bueno que lo digas. Y contame, ¿cómo pasás fin de año? ¿Dónde está previsto? ¿De qué están? Vamos a la casa de un sobrino, a pasar la fiesta y, bueno, todos en familia. Bueno, ¿cuáles son tus deseos para el 19? Bueno, que mejore un poco porque sé que fue difícil el 2018, pero bueno, siempre tenemos que seguir trabajando y esperar que sea mejor. Bueno, muchas gracias y que tengas un re feliz año. Bueno, gracias igualmente. Bueno, ¿cómo lo están pasando? Y acá vinimos a disfrutar una tarde de pileta. Salimos de vacaciones en el trabajo y nos tomamos una tardecita, una tarde. Bueno, se eligieron la mejor temporada, te digo. Un lindo día hizo hoy, sí. Aunque el cielo y el clima amenaza. Y no va a llover ni mierda, Valeria. ¿Qué va a llover? Nada pasó de largo el tiempo. Bueno, ojalá que sea así porque, digamos, es una etapa del año que mucha gente quiere disfrutar, ya sea en este lugar o en cualquier otro, ¿no? En cualquier lado, nomás acá en Crepo hay tres piletas, pero esta es una de las más lindas, así que pueden venir tranquilamente a disfrutar en familia. Así que los esperamos nomás, empleados de comercio, una de las piletas más lindas. Bueno, ¿cómo se pasa año nuevo? ¿Ya hay algo organizado? Y la vamos a pasar tranquilo nomás en casa, por ahora con la familia nomás, Valeria. ¿Deseos para el 2019? Y seguir con trabajo, salud y que vayan bien las cosas nomás, tranquila nomás. Bueno, felicidades. Gracias, Valeria. ¿Cómo la estás pasando? Bien, tranquila, tomando un poco de sol. Bueno, decime, ¿cómo fue este año para vos? ¿O cómo es este año? ¿Fácil, difícil? Medio, no sé, medio fácil, medio difícil, digo yo, no sé. Bueno, ¿qué esperás para el 2019? ¿Cuáles son tus deseos? Eh, pasar el año de la carrera y, no sé, que pasen cosas lindas. ¿Qué estás estudiando? Psicología. ¿Te falta mucho? Oh, sí. Recién arrancamos, ¿no? No, todavía pasé al tercer año, pero faltan unos cuantos años más. Bueno, armarse de paciencia, la paciencia que es algo tan necesario, ¿no? Para un montón de cosas. Sí, para todo en realidad. Sí, sí, para muchas cosas. Bueno, y decime, ¿ya decidieron dónde la pasan y de qué van a estar? Y yo la paso acá. Pero, no, de vacaciones no creo que me vaya a algún lado ni nada por el estilo. Bueno, muchas gracias. De nada, gracias a ustedes. ¿Cómo la estás pasando? Bien, bien. ¿Venís todos los días? Ahora sí, te vienen todos los días. ¿De vacaciones estás? Sí, hace poquito. Bueno. Ya alargamos los niños de las escuelas, así que... Bien mejor, ¿no? Sí. Que poder dejarlos gastar energía o más. Sí. En la pileta. Seguro. En la pileta o donde sea, digamos. Yo me refiero a los niños de la escuela, digamos. Sí, sí, sí. Por supuesto, todos disfrutando de alguna manera, o acá o en su casa, donde quiera que les toque. Y bueno, y por tu parte, entonces, quiere decir que sos docente. Sí, sí, sí. ¿Qué años dabas? Sexto grado. Uy, difícil ya adolescente. O sea, que con más necesidad querías terminar. El último año se complica, ¿no? El último año, sí. ¿Dónde estabas dando? En Paraná. En la misma escuela hace dos años. Qué bueno. Y para los docentes no fue un año nada fácil. No, no, no. Yo terminé muy cansada este año. Al margen del cansancio mental o psicológico, laboral, está el económico, que no fue un buen año para los docentes. Bastante complicado. Muy complicado. Yo que viajo lo sentí mucho. Bueno, contame, ¿cómo vas a pasar año nuevo? ¿Dónde está previsto? En la casa de mi abuela, como todos los años. Con mi hermano y mi mamá. Bien. ¿Y cuáles son tus deseos para el próximo año? Y que la situación económica del país cambie un poquito. Que sea para mejor. Bueno, algo bastante difícil, pero puede pasar. Todo puede pasar. Todo puede pasar, exacto. Muchas gracias. No, por favor. ¿Qué tal está el agua? Bien, lindo. Bueno, vemos que los chicos ni ganas de salir, tío. No, no. Bueno, contame, ¿cómo fue el año para vos, Delfi? La verdad pasó muy rápido, pero muy productivo. Así que muy feliz por eso. ¿Qué esperás para el próximo año? Y bueno, también espero que no pase tan rápido como pasó este año. Y bueno, hay muchos planes. Así que feliz porque espero poder concretar todos esos sueños. Y bueno, decime, ¿dónde la vas a pasar el 31? En la casa de mi hermana, con mi familia. Así que, con ellos. ¿De qué están? Todavía no se sabe. Bueno, ¿deseos finales entonces? Nada, que lo pasen en familia todos. Y bueno, muy feliz año nuevo para todos. Muchas gracias. Gracias.